Se llevó a cabo ayer el acto con una fiesta muy, muy linda para todos ellos, 40 años, obviamente hay que celebrarlo y hay que hacer historia. Ayer en el acto que se realizó al frente del edificio del ALSEC, bueno, vamos a poner dos de los oradores, oradoras, en este caso, que tuvo el acto. Claro que sí, porque quienes fueron sus miembros fundadores han estado ahí, y Liana en primera fila, sobre todo, acompañada por su familia. Obviamente el intendente municipal ha encabezado también este acto, sus secretarios que acompañaron, distintas instituciones representativas de la ciudad. O sea, la familia y en realidad la ciudadanía que quiso acompañar en estos 40 años de trabajo. Como ya dije antes, con descubrimiento de distintas placas recordatorias que van a quedar allí en el ALSEC. Así que, bueno, al menos una parte porque fue extenso este acto, muy emotivo por cierto, y había que celebrar los 40 años. Así que, ¿presentamos dos de los discursos, Germán, entonces? Dale, escuchamos a Elvis Szilardi, ex fundadora. Yo no sé por qué dice ex fundadora, porque si yo es fundadora, es fundadora. Ex integrante de una de las comisiones de trabajo. Pero, como formó parte del grupo fundacional del ALSEC en aquellos tiempos. Y también la vamos a escuchar a Marta Utrera, secretaria de la Comisión Actual. Así que, lo vemos. Simplemente quiero decir o quiero recordar una frase muy dicha, que recordar es volver a pasar por el corazón. Y, bueno, esto es volver a pasar por el corazón en otro contexto, en otra situación, con otras personas. Y no voy a dar el gran discurso, simplemente le voy a contar una anécdota. Me siento honrada de haber colocado un granito de arena pequeñito, pero, en esa época, yo hacía dos años que vivía en Brinkman. Estaba dando una suplencia en la escuela 25 de mayo. Y en el patio, nos reuníamos siempre, me tocaba siempre cuidar el patio con Mechi Cabrera de Ruiz. Entonces, Mechi, además de enseñarme a cocinar, me decía, mira, vos sabés que mi hermana, Ana Cabrera, Ana Cabrera de Morzones, que yo no la conocía, está con otras personas, están tratando de armar un grupo para la Liga Argentina de lucha contra el cáncer. Ya que, bueno, tenés chicos, dice, ¿por qué no vas? Bueno, entonces me animé y le fui a hablar a Anita, con quien todavía nos sigue uniendo una linda amistad, también con Blanca Cezana, que era maestra de la escuela 25 de mayo. En esa época eran jóvenes, pero yo era mucho más jóvenes que ella, porque tenía veintitantos. Entonces, me uní, me uní a ellas, y no lo olvido nunca. No fue tan extenso lo que hizo, pero me da alegría de haber sido, formado parte de la primera comisión. Y una comisión que es un apostolado. Yo realmente la felicito a la gente que aún continúa en esto de salvar vidas, de hacer algo por la vida del más necesitado. O sea que esta luz de la vida es la que permite ahuyentar las sombras, esas sombras que muchas veces oscurecen la fe de las personas. Y simplemente voy a dejar algo de lo que creo que sé hacer, que es un poema, para después regalárselos a la luz de vida actual. La luz de la vida. Vivir es algo así como andar trepando una cornisa, donde lo cruel y lo fantástico libran batallas cotidianas. Es algo así como andar con desparpajo, hasta que alguna estrella encandila la senda, y hay que retroceder, mirar hacia adentro, observar el entorno y seguir andando con las estrías sobre el edén de lo vivido. Vivir significa apropiarse de esas lunas impetuosas y de las que anuncian la lluvia y el mal tiempo, pero vivir a la luz de la vida. Eso sí, eso sí es valentía, es la única luz que se atreve a alumbrar las sombras que nublan el excelso universo de la fe. Hoy, nuestra institución, en el marco del 40 aniversario, quiere darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y agradecerles por haber respondido a nuestra convocatoria. La verdad que hoy nuestra institución está de fiesta, porque hemos podido concretar un sueño, porque yo recordaba hoy que el año pasado, cuando trabajábamos camino hacia los 40 años, pensábamos, tras pandemia, que tal vez este festejo se hiciera con poca gente, pero hoy realmente que pudimos concretar un sueño con un marco de público importante. Por eso, a todos, quiero decirles muy bienvenidos. Y contar con la presencia de muchas de las personas que integraron la primera comisión directiva, no es un dato menor. Gracias, gracias a todas ellas que tuvieron la iniciativa de comenzar con un proyecto para trabajar por la salud de nuestros habitantes. Es decir, realizando campañas de prevención de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Así que nosotros, los que integramos la comisión directiva actual, queremos continuar con ese legado y el que nos dejaron otras de las comisiones anteriores. Y trabajar cada día que pasa, brindándole a nuestra comunidad más y mejores servicios. Nuestros asociados se lo merecen. Por eso, necesitamos de la ayuda de todos y de cada uno de ustedes. Quiero decirles que este acto de hoy es el puntapié inicial de un conglomerado de actividades que hemos planificado para llevar a cabo durante todo este año 2022. Y vamos a culminar con la construcción de una escultura o un mural, aún no está definido. Lo hemos hablado previamente con el señor Intendente, el doctor Gustavo Tevez, a quien comprometemos públicamente para que nos ayude a concretar este sueño. Creo que nos lo merecemos. Bueno. Sí. Esa construcción se realizará en la plazoleta de la salud en el acceso este. Y también quiero invitarlos a participar de dos actividades que hemos planificado en este mes de abril. El próximo domingo 10, a la hora 10, en la parroquia San Juan Bautista se oficiará una misa en acción de gracias por estos 40 años de trayectoria de nuestra institución. También rezaremos por el eterno descanso del señor Averaldo Giacosa, quien fue el donante de este edificio, al cual designó Ileana Perini en gratitud por el apoyo incondicional que recibió de su señor esposa durante su vida. Y también estaremos rezando por los socios y dirigentes fallecidos. Posteriormente nos trasladaremos al cementerio Romildo Curioti, donde dejaremos ahí una ofrenda floral. Y quiero invitarlos también en el marco del Día Mundial de la Voz a participar de un evento que se realizará el próximo 24 de abril en el Teatrillo Municipal. Contaremos con la actuación de Sole y Toni, con un variado repertorio musical. Así que están todos invitados. Domingo, 24, 20 horas, Teatrillo Municipal. Están invitados y de esa manera van a estar colaborando con nosotros también porque ustedes saben que una institución no se sostiene si no es con la ayuda de todos. así que a todos un gracias enorme, enorme de corazón y queremos pedirles a todos que sigan ayudándonos y acompañándonos en esta tarea que realizamos diariamente trabajando en la promoción y prevención de la salud. A todos, muchísimas gracias por su atención y tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien, ahí teníamos entonces Elvis por un lado, finalizando, Marta, quienes formaron parte de las primeras comisiones de trabajo, actualmente está en la sala.